No podemos pensar si estamos en una crisis de pareja, ¿no? Entonces, tres meses no recibí noticias de la persona, entonces todos los casos hay que soltar. ¿Por qué? Porque cada crisis de pareja tiene sus propios tiempos. Recuperar la confianza, volver a equilibrarse, vencer el orgullo y volver a hablar primero, hacer un planteo, hacer un nuevo acuerdo. Bueno, las parejas que están en una ruptura no lo pueden hacer en el mismo tiempo. O sea, no podemos pensar que todas las parejas que se aman, que entran en una crisis de pareja, a los 15 días se van a buscar, van a ponerse a acordar y va a estar todo bien. Porque eso no va a ocurrir en todas las parejas. Por eso a mí me parece que antes de soltar, porque hay tres meses de silencio, de contacto cero, me parece que hay que chequear las cosas, ¿no? Hay que chequear. Inclusive, chequear a veces es enviarle un mensaje a la otra persona. Si yo a una persona que hace contacto cero, tres meses, ¿no? Que hace un planteo como el de esta chica y me dice, bueno, estoy por soltar. Yo le digo, tenés que enviarle un mensaje y testear cómo está la otra persona. No, Rodrigo, no lo hago. No, porque me voy a exponer. Porque, claro, porque hay una cuestión de orgullo. Pero acá me parece que hay que agotar hasta la última instancia. Entonces yo diría, porque perdido por perdido no se pierde nada en enviar un mensaje y testear. Porque a veces lo que traba las cosas es el orgullo, es el ego. Ninguno de los dos se quiere hablar por orgullo y por ego. Bueno, alguno dirá, entonces, ¿por qué no hay un amor profundo? Puede ser, puede ser que no haya un amor profundo. Porque si el ego es más fuerte, entonces el amor en realidad, y nos bloquea tanto el ego, entonces quizá el amor no sea tan poderoso. A mí me parece que si uno ama a alguien, vale la pena intentar, vale la pena chequear a la persona. Ahora, si el chequeo ese después de tres meses de contacto cero es nulo, o sea, la persona no te responde, te insulta, te maltrata, bueno. Quizá ahí sí yo diría, bueno, lo mejor es soltar. Ahora, estar en contacto cero, ocho, nueve meses, ahí sí yo automáticamente diría, mire, hay que soltar. Por experiencia. ¿Y por qué no con tres meses de contacto cero? Porque lo que yo veo en mi experiencia, en la práctica, es que muchas veces las personas que se aman se disgustan tanto el uno con el otro, que no se hablan por un tiempo de uno, dos, tres, cuatro meses. Habrá que ver cómo es la historia. A veces hay relaciones donde hay traiciones, mentiras, doble vida, entonces no esperen que la otra persona confíe ciegamente, ¿no? Entonces yo simplemente diría que hay que chequear, hay que ver qué te responde la persona. Es muy importante haber hecho un proceso interior, no simplemente hacer tres meses de contacto cero sin trabajarse uno mismo. Para mí eso es un error enorme. Porque supongamos que vos hablas con la persona, ¿no? La persona te responde bien, bueno, y los dos quedan en verse. Bueno, vos vas a ir a esa cita sin haberte trabajado interiormente. Entonces es probable que cometas errores. Y si no cometés errores, volvemos tarde o temprano a los mismos patrones de conducta. Todo el trabajo interior que ustedes hagan, lo siente la otra persona, porque hay un cordón energético. Si uno se cruza tres meses de brazos, mira el techo y no hace ningún trabajo interior, lo que vos le estás emitiendo a tu ex, que supuestamente amás, es esto, no hago nada. No, no hago nada, solo cuento los días, solo espero. Pero si vos haces un trabajo interior, psicológico, energético, eso le va a llegar a la otra persona. ¿Se entiende? Entonces, mi opinión sería esta, ¿no? Ahora, después de tres meses de contacto cero, puede pasar cualquier cosa. Sí, puede pasar cualquier cosa, sinceramente. Pero me parece que uno tiene que agotar las instancias. Si uno no hizo un trabajo interior, bueno, y chequeo y no hay ningún resultado, bueno, ahora sí tengo que buscar ayuda para hacer el duelo. Porque la verdad que estuve tres meses cruzado de brazos mirando el techo. Eso no me tiene que pasar. Si no, no voy a salir más del problema. Gracias. 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 Gracias.